Hola amigos, bienvenido a otro vídeo de trabajar desde casa. Somos un canal que está asociado con Derrotada Crisis. Nuestro canal fue creado para enseñarlos a todos y a todas a ganar día a través de internet. La mejor página para poder conseguir recibir y ganar día a través de internet es Derrotada Crisis, sin duda. En mi canal de youtube en vídeo principal tengo un vídeo explicando qué es la mejor página, cómo registrarnos, cómo empezar a funcionar con los links y cómo trabajarlas. Aquí en Derrotada Crisis, en afiliados, en esta parte hay un botón que pone vídeo de ayuda. Puedo pinchar y ver cómo registrar en nuestra cuenta, cómo empezar a poner los links, cómo trabajarlas y muchísimos vídeos más. Son muy cortos y os aconsejo que lo veáis. Y aquí todos los martes a las 8 o menos 10 en Derrotada Crisis tenemos conferencia con Sergio Pepola, Derrotada Crisis, para saber cómo funciona y cómo empezar a él en sus inicios. Si no sabéis a qué hora en vuestro país, me lo ponéis debajo del vídeo en comentarios y os ayudaré con mis esos momentos. He dicho esto, en este vídeo, en el vídeo de hoy os voy a enseñar el primer pago que he pedido por esta gran página que es Market Glory, una página para jugar. En Derrotada Crisis también podemos conseguir dinero jugando y divirtiéndonos, como si estuviéramos jugando en la consola, pero en vez de jugar en la consola y no ganar, jugamos a través de aquí y ganamos dinero. Eso es muy importante también. Debajo del vídeo os voy a dejar el post de Market Glory y os voy a dejar también el link para que se registren Derrotada Crisis. Como he dicho esto, vamos a ir a Market Glory. Os voy a enseñar, vamos a ir aquí a Home, os voy a enseñar cómo pedir un pago que yo ya lo he pedido y me ha llegado. Lo he pedido el día 11 de junio y el día 13 ya me había llegado. Lo que pasa es que yo he oído el vídeo 14. Pero me llegó ayer, día 13 de junio y en dos días me ha llegado el pago. Bueno, dicho esto, simplemente vamos a ir aquí a retirar a esta cosita roja. Vamos a ir, vamos a pinchar. Una vez que pinchemos, vamos a darle para abajo. Como vais a ver, aquí está, Gavitano 38, que soy yo, España, 24 euros que pedí, como estáis viendo aquí. Y ahora voy a ver y ahora os voy a enseñar cuánto me llego, para que lo sepáis. En esta página el mínimo para cobrar son 20 euros, pero 20 euros, vamos a ver, os lo voy a explicar bien. A ver si no entendéis algo me lo ponéis abajo del vídeo. 20 euros, pero que 20 euros que os llegue a ustedes, no 20 euros que tengáis, por ejemplo, aquí en nuestra moneda, en mi caso es euro, porque soy de España, que tengáis aquí 20 euros y podéis cobrar. No, porque si tenéis 20 euros, os van a cobrar, como pone aquí, el 20%, que es unos 4 euros. Entonces diría 16 euros y no os va a dejar. Entonces el mínimo para cobrar son 25 euros. ¿Por qué? Usted diré, bueno, 24 menos... No, son 25 euros porque yo a los 24 euros de tenerlo aquí lo pedí y no me dejó. Entonces son 25 euros para poder cobrar. Aquí tenéis 25 euros y os va a llegar que os lo voy a enseñar ahora. Bueno, simplemente aquí vamos a añadir el nuevo método. Vamos a ponerlo. Ponemos aquí el nombre, el apellido, nombre, el usuario, la dirección, el correo electrónico. Aquí pulsáis si queréis neteles o script. Simplemente lo pulsáis aquí. Ponéis aquí la cantidad. En este caso sería 25 euros. Le damos para abajo, le damos a mandar solicitud. Una vez que le demos a mandar solicitud, esperaremos que nos llegue. Una vez que eso, pues ya estará transmitiendo y nos llegará. Bueno, dicho esto, vamos a ir a nuestro correo. Vamos a ir. Vamos a esperar. Vamos a abrir donde está. Vamos a ver aquí. Yo lo pedí por neteles. Vamos a abrirlo. Como estoy viendo, mi nombre, estimado tal. Su transferencia de dinero gratis fue procesada con éxito y las fuentes se han agregado a su cuenta de tal cantidad de 19,20 euros. Son los que me han llegado del 20%. Yo pedí del 20%. Aquí la hay de transacción. La fecha el 13 de junio a las 7 y cuarto fue cuando me llegó. No responde a este correo tal para que lo veáis. Y ahora os voy a enseñar mi cuenta de neteles. Vamos a ir a mi cuenta de neteles y como estáis viendo, transferencia de dinero, identificación, la descripción, la fecha el 13 de junio del 2017. Estoy viendo, estado aceptado y cantidad de transacción 19,20. Que es la misma que está. 19,20. 19,20. Para que lo veáis. El crédito de débito, 19,20 euros. Para que veáis que podemos ganar también dinero en derrota de la crece divirtiéndonos. Que eso es muy importante. Bueno, yo creo que ha quedado muy claro el vídeo. Si tenéis alguna duda de cualquier cosa, me lo ponéis bajo el vídeo en comentarios. Os ayudaré con muchísimo gusto. Y como digo, en todos mis vídeos, si no estoy suscrito a mi canal, se puede suscribir para hacer con nosotros los vídeos. Y le podéis dar el crédito que esté para arriba. No os cuesta nada más hacer un favor de un montón de grandes. Bueno, eso es todo. Espero que os haya gustado este vídeo. Nos vemos en próximos vídeos. Venga, adiós.